Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de Último Momento. Aquí ya estamos listos con Cacho Herrera para comenzar este desarrollo informativo. Cacho. Hola, Amalia. Tenemos mucha información nacional e internacional. Bueno, vamos a empezar con los caprichos de Evo Morales y cómo estos caprichos cuestan la vida, el sacrificio, la tortura de muchas personas, entre ellas Janine Añe. Estamos al borde de un paro de 48 horas de los panificadores. Ya no hay más raquetas. Y esto tiene que ver porque el gobierno no está cumpliendo con la subvención de la harina. Y junto con el pan vienen los incrementos de muchos productos básicos, como son la carne de res y la carne de pollo. Estaremos hablando de las incoherencias del gobierno. Un gobierno que dicta una pausa ambiental y después se arrepiente porque hay un bloqueito de los interculturales, quiere los votos electorales y entonces retrocede y ahora la pausa es departamental. Cualquiera puede quemar. Si en tu predio no hay incendio, entonces puedes quemarlo. Esa es la pausa departamental. Estaremos hablando con Cecilia Requena a propósito de esto y haremos algún comentario sobre la posesión de la primera mujer que hoy toma posesión en México como presidenta de la República de México. Continúa el populismo en México, pero de la mano de una mujer. Bueno, Cacho, arrancamos. Contame los caprichitos de Evo Morales. Generaron muchísima repercusión, Amalia, porque fue mencionado por el ex ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista que tuvo este domingo con la Red Herbol. Ahí dijo, lo que pasa es que yo siempre propuse que Janine Áñez sea sometido a un juicio de responsabilidades, pero venció, se impuso el capricho de Evo Morales de que sea más bien sometida a un juicio ordinario. Claro, esto era una admisión de que la justicia está sometida al poder político, que no es independiente, que hace lo que le ordena el órgano ejecutivo. Y claro, dejó descolocados a todos los del gobierno, porque imagínate saliendo de la boca del ex ministro de Justicia que días antes ya había dimitido a su cargo, realmente complicaba la cosa. Y del lado de Janine Áñez, de su defensa, de Carolina Rivera, que es su hija que realmente vigorosamente defiende a su mamá, dijeron, es la admisión de que todo ha sido un montaje judicial en contra de la expresidenta Janine Áñez. Y lo que ha anunciado Carolina Rivera es que se va a solicitar que Iván Lima sea testigo, por ejemplo, en los casos Sencata y Sacaba. Porque si es así, si se ratificara Iván Lima en condición ya de testigo en estos juicios, entonces podría echar por el piso todos estos procesos judiciales mal llevados, porque sobre todo Sencata y Sacaba ocurrieron en noviembre de 2019, cuando ya Janine Áñez ya estaba al mando del país como presidenta transitoria. Entonces va a tener mucha, mucha repercusión, Amalia, en términos judiciales, en términos políticos, por esta revelación de parte de Iván Lima de que fue un capricho de Evo Morales el que se haya enjuiciado de manera ordinaria a la expresidenta. ¿Qué ha dicho Levismo? Anoche a través de una de las abogadas que tiene Levismo, del equipo de abogados, que Iván Lima entonces está admitiendo de que no hubo golpe de Estado en 2019. Entonces de uno y de otro lado le han atacado a Iván Lima porque la abogada dice aquí está la prueba clara de que el señor Iván Lima está de alguna manera admitiendo de que no hubo, y eso es una traición a lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, de que sí hubo un golpe de Estado en 2019. Así de complicado, así de polémico se ha vuelto el panorama respecto de este tema, Amalia. Cacho, otra cobardía política de parte ahora del ex ministro de Injusticia. A ver, él fue el que en estos últimos años ha agarrado todos los hilos, el ovillo completo del manejo de la justicia. ¿Cómo es que Evo Morales agarra el teléfono y decide qué es lo que hacen los jueces? ¿Eso está diciendo Iván Lima? ¿O el que agarraba el teléfono y daba las órdenes era él? A ver, se está lavando las manos de una actuación ilegal en el proceso a Janine Áñez. Es que es ilegal. Lo que está admitiendo es que Janine Áñez está procesada de manera ilegal en la justicia ordinaria. Por haber sido presidente del Estado plurinacional, ella amerita un juicio de responsabilidades. Aquí no está en discusión si hubo golpe o no hubo golpe. Ella fue presidente, o no, Cacho. Ella fue presidente. Ella condujo el país durante un año. Y en ese año ocurrieron determinados hechos por los que alguien quiere procesarla. Muy bien. Ese proceso tiene que ser juicio de responsabilidades porque ella ocupó el sillón presidencial. Esa es la discusión. En realidad no es la discusión, porque eso no está en discusión. Inclusive dictadores de la talla de García Mesa, tal vez los más jóvenes no saben ni quién es García Mesa, pero hubo un golpe terrible, un golpe militar en 1980, con masacres, con matanzas, en fin, y con narcotráfico. Y ese hombre y todo su séquito fueron procesados en un juicio de responsabilidades. ¿Por qué? Porque dictador o no fue presidente de Bolivia. Y entonces Iván Lima, que sabe que eso fue una tremenda ilegalidad, ahora dice, me lavo las manos, caramba, hacer un capricho de Evo Morales. ¿Cómo capricho de Evo Morales? A ver, ¿quién daba las órdenes a los jueces? ¿Quién daba las órdenes? Bueno, un tribunal en La Paz, Cacho, ahora último, ha dicho que amerita juicio de responsabilidades, que en realidad lo que dijo, perdón mi retracto, lo que dijo ese tribunal fue que la demanda estaba mal formulada, porque no habían acusaciones específicas. Y un juez que recibió una llamada, un juez que es un yuncu del poder, ha revertido y ha continuado, le ha ordenado a un tribunal que está por encima de él, que proceda al enjuiciamiento. Entonces, Cacho, aquí hay una cobardía de Iván Manolo, porque se está lavando las manos de una ilegalidad que él ha instruido. No se puede demostrar que lo hizo, porque los jueces no van a decir, él me llamó, pero ¿quién manejaba la justicia hasta hace unos días? Él. Así es. Y aquí surge otro elemento, Amalia, que lo has mencionado en tu participación, y es esto. Lo que no está en discusión, y nunca debió estar en discusión, era que Janine Áñez debía ser sometida a juicios de responsabilidades, si es que hubiese algún acto concreto que la involucre en masacres, en violación a derechos humanos, en todo lo que se ha conocido en la historia del 2019. Si eso es así, Amalia, si corresponde un juicio de responsabilidades, lo que hoy debe ocurrir, o en las próximas horas, es la liberación de la señora Janine Áñez Chávez. O sea, no puede estar un minuto más en una cárcel después de esta admisión del señor Iván Lima. No puede estar, imagínate, Amalia, son tres años prácticamente de lo que tú dijiste, de tortura judicial. Yo me acuerdo mucho de ese fin de semana donde Janine Áñez incluso intentó atentar contra su vida, porque debe ser realmente una situación tan oscura de no saber qué hacer, Amalia, qué hacer cuando se te viene toda la institucionalidad judicial encima. Por eso yo, desde este programa con la voz humilde, yo creo que tiene que salir libre, tiene que dejar la cárcel, y tiene que enfrentar este juicio de responsabilidades como enfrentó García Mesa. García Mesa se paseaba en Sucre cuando ya estaba enjuiciado por los trabajadores a través de Juan del Granado y otros excelentes abogados. Entonces, tiene que defenderse en libertad. No puede ya estar en la cárcel después de esta admisión a Amalia. Sí, esa es la particularidad del juicio de responsabilidades. El procesado, un expresidente, se defiende en libertad. Esa es la particularidad. Y es procesado, primero, la demanda, el que hace de fiscal es el Senado, y el que lo procesa es la más alta autoridad judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia. No un juez del alto. Así es. No quiero expresar al juez del alto, pero es un juez distrital. Un expresidente no puede ser procesado por un juez distrital, tiene que ser procesado por la Corte Suprema de Justicia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De tal modo que aquí no está en discusión si golpe, no golpe, nada. Yanín Áñez fue presidenta constitucional de Bolivia, Evo Morales dirá, no, de facto, no, constitucional, y amerita juicios y responsabilidades por cualquier demanda de la que ella sea o qué. Eso dice la ley y lo admite Lima. Eso es lo único importante de esa declaración. Bueno. Así es, así está María. En este tema vamos a estar haciendo seguimiento por lo que ha anunciado Carolina Rivera, de que incluso convocarían a Iván Lima como testigo de que todo fue una especie de montaje judicial en contra de su mamá. Cambiamos de tema, Amalia, ya lo anunciaste, y es que otra vez están habiendo elevación de precios. Ha subido en las últimas horas el precio de la carne de, el kilo de la carne de pollo. La semana pasada ya subió el kilo de carne de cerdo. También está subiendo la carne de res. Otra vez, Amalia, hay colas en los surtidores en Santa Cruz. Ayer la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes, enviaba a través de las redes sociales imágenes, videos de también las largas filas en la ciudad de Potosí. Parece que otra vez vamos a estar con el problema del desabastecimiento, sobre todo, de diésel. Y los panificadores han anunciado la posibilidad de un paro de 48 horas a nivel nacional porque no están recibiendo los cupos de harina de parte de Emapa. Emapa, por supuesto, niega eso, dice, no, está todo normal, pero en realidad no están cumpliendo según los panificadores. Siguieron una serie de datos de los cupos que se asignan por cada región que no están llegando. Y lo concreto es que las marraquetas y las sarnitas ahora son de a la cita, son pequeñitas, claro, para no desabastecer, entonces, que han reducido el tamaño y el peso y seguramente eso también va a ser motivo de controles municipales en las diferentes capitales del país. Bueno, ya que has tocado temas económicos, Cacho, dentro de poquito va a haber la inauguración de una planta en la ciudad del Alto. Es parte de un centenar de plantas que el gobierno ha instalado, nadie sabe cómo, sin licitación, sin nada. con tu plata, con la mía, con la reserva monetaria y con el endeudamiento. Cien plantas. Un gran ejemplo es esta, papa frita. Va a competir con todas las pequeñas fábricas que existen en La Paz, en El Alto, en todo el país, que producen papas fritas. Los mercados están llenos de papas fritas. Pues ahora, ahora, una fábrica, ahora vamos a consumir papas fritas hechas por Emapa. Por favor, cacho, ¿no? A mí me parece terrible. Y las cosas grandes, mira, hemos dejado de exportar gas natural a la Argentina. Evo Morales invirtió 700 millones de dólares en una planta separadora de líquidos. No hicieron proyecciones a 20 años, a 10 años, a ver, ¿para cuánto alcanzaba el gas? Y si valía la pena hacer esta planta de separadora de líquidos. En el último tiempo, como estaba bajando la producción de gas, esa planta estaba al 12%. Ahora está cerrada. Como no exportamos gas, ¿qué gas, qué separación de líquidos vamos a hacer del gas? De esa separación de líquidos salía el GLP, las garrafas de gas para las cocinas. Bueno, ahora no sale nada, pues hay que cerrar. 700 millones de dólares al agua. Bueno, no te sigo dando datos económicos para no deprimirnos. Cachito, cambiemos de tema. Claro que sí, claro que sí, Amalia, y quizás el gran tema tiene que ver con los incendios forestales. En cualquier momento estará con nosotros la senadora Cecilia Requena, que conoce bastante de este tema, es quizás de las más entendidas en el tema de la defensa del medio ambiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero déjame decirte, por favor, aquí a Amalia y a los amigos que nos están observando que ya rige el estado de desastre nacional a través de un decreto firmado por el presidente y su gabinete cuatro meses después de iniciados los incendios con más de siete millones de hectáreas quemadas hasta este momento. La cibra oficial que dio ayer el gobierno en una reunión con el cuerpo diplomático es de 6,9 millones de hectáreas, 4,6 de bosques y 2,3 de pastizales. Pero, por ejemplo, el alcalde de San Rafael, que fue entrevistado en las últimas horas por varias redes de televisión, no cree en esa cifra. Dice, solamente mi municipio, que no es muy grande, se han quemado medio millón. entonces quizás la cifra pueda ser superior a los siete millones. Entonces, donde ahora radica toda la polémica Amalia, es en que el presidente desde ayer reclamó a la Asamblea Legislativa la aprobación de dos créditos internacionales por 325 millones de dólares, uno del BID y uno de la CAF, y les dice, bueno, estamos declarando, entonces, aprueben rápidamente. Pero lo que no dijo, y sucedió recién ayer en la tarde, porque esta declaratoria fue en la mañana en Santa Cruz, es que recién en la tarde, según el presidente de la Cámara de Diputados, llegó los dos créditos. O sea, la solicitud recién llegó ayer en la tarde. Entonces, piden que se apruebe, pero ni siquiera habían enviado oficialmente desde el Ejecutivo a Legislativo los dos créditos internacionales. Que ha dicho Israel Guaitari, que van a derivar a la Comisión Económica, la Comisión Económica tiene que elaborar un informe, ir al Pleno, aprobar, luego va al Senado, el Senado va a su comisión, y bueno, toda la tramitadera, hasta que, mientras tanto, nadie sabe qué va a pasar con términos de la ayuda que se necesita. Ayer se ha reunido la comunidad internacional en la Cancillería con el presidente, han prometido más ayuda en la medida de sus posibilidades, pero lo que dicen los bomberos forestales expertos, Amalia, es que se necesita urgentemente maquinaria pesada, y el decreto debió haber puesto, dicen los bomberos especializados, una cápita que diga que toda la maquinaria pesada, sobre todo que está en Santa Cruz, debería ser dispuesta para encarar los incendios forestales. Son tan grandes Amalia, que dice que hay que abrir unas brechas de unos 10 metros de ancho y kilómetros de largo para evitar que el fuego entre a otros espacios donde amenazan con ingresar. Entonces, maquinaria pesada es lo primero que se necesita y lamentablemente parece que el decreto no ha especificado esta necesidad urgente, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. El gobierno, al gobierno le vale un pepino el desastre nacional. Le vale un pepino que Santa Cruz hubiera perdido gran parte de esas 7 millones de hectáreas. ¿Le importa? Realmente le importa nada. Lo único que le interesa son los votos. Y aprueba esto del desastre cuatro meses después para recibir plata porque está desesperado por recibir plata y entonces los créditos, etc. Y la prueba de que le importa un pepino realmente el desastre y le importa un pepino porque es el autor intelectual de este cocidio. Cacho, ¿te acuerdas que venimos insistiendo de que hay un bloqueo de los interculturales en el Beni? ¿Te acuerdas que mencionamos que los ganaderos del Beni han hecho una oda a las tradiciones indígenas y que están en contra del decreto de pausa ambiental? Pues el gobierno aprobó desastre nacional por la mañana o no sé si un poquito antes o un poquito después aprueba otro decreto que dice que la pausa ambiental ya no es nacional es regional es regionalizada es un acto de hipocresía Cacho y de irresponsabilidad ¿qué dicen los interculturales? yo tengo que quemar yo tengo que quemar los ganaderos dicen yo tengo que quemar los pastizales pero hay incendio el planeta el no no importa yo necesito quemar en Michaco no hay incendio o sea lo incendiaré y el gobierno accede firma un acuerdo con los interculturales para que puedan seguir incendiando allí donde no hay incendio tú puedes alegar aquí no hay incendio ah entonces puedes incendiar hay pausa ambiental donde hay incendios imagínate imagínate no realmente es realmente no es inentendible mira Amalia el Senado ha aprobado ya prácticamente hace dos semanas la anulación de las leyes incendiarias están en este momento en la Cámara de Diputados don Israel Waitari no se ha dignado en convocar a una sesión para tratar este tema entonces realmente es esto que tú dices de la hipocresía ¿no? si lo vamos a hacer si defendemos la naturaleza si estamos con el medio ambiente si vamos a hacer todo para que todas estas normas incendiarias queden en el camino pero en los hechos no, no es así están ahí siguen vigentes la pausa ambiental a nivel nacional sigue vigente aunque está luego regionalizada nadie hace caso al asunto la ayuda se dice que se está ayudando pero en realidad todo lo que se necesita en términos de equipamiento de cosas no es así explicaba un experto bombero con mucha claridad que por ejemplo lo que hacen estos aviones que descargan miles de litros de agua colaboran pero en el enfriamiento de las zonas donde están ardiendo eso dice su principal virtud pero para sofocar para terminar con el incendio lo que se necesita es trabajo terrestre es aplacar es ahogar terminar de ahogar los incendios porque de lo contrario vuelven a reactivarse por cuestiones climatológicas o porque alguien le vuelve a meter fuera entonces todo eso Amalia me imagino que no es pues que se están enterando ahora esto ya es fruto de una experiencia año tras año ocurre esto y no puede ser que no puedan encontrarle la clave hasta el momento para frenar esto que está generando la clave es parar a los interculturales porque los bomberos hacen su trabajo aunque sea pequeñito ponen todo el esfuerzo no pueden sofocar siete millones de hectáreas pero bueno un kilómetro diez kilómetros y cuando terminan agotados después de un trabajo bueno están los interculturales con sus turriles de carburantes esperando que se vayan para prenderle fuego otra vez ese es el problema aquí hay un problema político por eso el ecocidio viene desde arriba cacho no fue un accidente son siete millones de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego prendido por los interculturales con un objetivo ocupar tierras y el gobierno está esperando los votos de esta gente por eso es tan tolerante ¿no? por eso es si no por lo menos cómplice ¿qué debería ocurrir ahora si hay voluntad política Amalia las cámaras deberían por ejemplo dispensarse de los trámites que supone cualquier tratamiento de una ley hay una figura que se llama dispensación de trámites voto de urgencia y no esperar pues que vaya la comisión la comisión analice mande su informe se programa la sesión para tratar el tema no si hoy día o ya han llegado los créditos diputados tienen que eximirse estos trámites tratar con urgencia mandar al senado en el curso del día mañana estar reuniéndose a la cámara de senadores lo propio pasa al ejecutivo sanciona ya no tendrá ya no tendrá pues excusa para qué quieres que sea tan rápido cacho para qué quieres aprobar los créditos tan rápido para que haya con qué pagar la contratación de aviones de maquinaria de equipamiento porque el viceministro del área del ministerio de medio ambiente ha dicho que ya se acabaron los recursos ya no hay entonces si eso es así no tendría por qué dudar de la palabra del viceministro entonces ya pues aparte no hay excusa María porque todo es es que no aprueban los créditos es que el bloqueo de la asamblea legislativa es que nos están nos tienen atados de manos bueno ya de una vez aprueben y a ver pues si la cosa cambia y si hay parte de ese dinero como para también atender la parte judicial y detener a más gente a más de 7 millones de hectáreas quemadas 6 detenidos y de esos 3 han pasado a la cárcel imagínate la desproporción es que mira Cacho yo estoy de acuerdo que aprueben los créditos ya inmediatamente que le den la plata al gobierno es muy posible que la mayoría de ese dinero no lo utilice en apagar incendios porque el gobierno es es el promotor de los incendios este acuerdo con los interculturales esta determinación Cacho de declarar pausa ambiental regionalizada es una invitación para que todos los que quieran incendiar incendien es cuestión de hacer un bloqueo y te dan la resolución aquí lo que falta es decisión política y este gobierno es una ecocida Cacho en este gobierno no puedes tener un grado un gramo un ápice de confianza de que tiene la voluntad de sofocar los incendios así es Amalia hay un aspecto que hay que esclarecerlo y lo haremos con nuestra invitada con la senadora Cecilia Requena quien sabe mucho de este tema y aquí le preguntamos en primera instancia ¿cómo es esto de la pausa ambiental regionalizada? bienvenida Cacho muchísimas gracias es para mí un verdadero gusto estar aquí con ustedes aunque las razones no sean gratas la verdad pues he estado yo trabajando este tema es la verdad durante décadas como activista y como senadora desde el inicio de mi gestión y debo decir que estoy de verdad indignada asustada por todo lo que puede venir adicionalmente ya estamos en el país según datos de la gobernación del COED en más de 7 millones de hectáreas de calcinadas en Santa Cruz y el último dato que tenemos porque son datos que no son consistentes lamentablemente ni digamos no hay una periodicidad permanente no hay una sistematicidad y no hay tampoco credibilidad pero bueno uno de los últimos datos es que fuera de Santa Cruz teníamos 1,3 millones de hectáreas hace varios días eso ha podido aumentar por tanto estamos por encima de 8 millones de hectáreas lo que nos sitúa por encima de las 6 millones de hectáreas estimadas como uno de los desastres del 2019 lo que generó en parte la puedo decir la la caída de Evo Morales es decir perdió perdió las elecciones aunque no lo reconozca y en parte por eso en el 2019 dos de esas 6 millones fueron bosque en pie bosque primario lo que es realmente un crimen irreparable irreversible y que afecta a elementos tan fundamentales de nuestra vida cotidiana y de la viabilidad del país hoy y mañana como la fuente de las aguas estamos destruyendo la fuente de las lluvias de este país esa es la Amazonía obviamente no solo la boliviana pero en general la vegetación por ejemplo el bosque chiquitano que no es propiamente amazónico es un bosque semiseco o el bosque chaqueño también cumplen funciones de retener agua y de generar humedad en los respectivos ecosistemas entonces estamos quemándolo todo también se queman pastizales mucha gente dice pastizales no claro ese es un ecosistema también que ha vivido que ha convivido más con el fuego eso hay que decirlo en las pampas del Beni eso es verdad pero que ha llegado un momento cuando se trata de incendios como los que estamos viendo que tienen mucho que ver con el contexto de aumento de temperaturas promedio global y por tanto de menos humedad no solo en el suelo en general sino en la cuenca amazónica en particular que está en una sequía histórica por otro lado y con vientos digamos aumentados bueno entonces podemos tener desgracias como la que estamos viviendo en este momento es dramático si me permite Cecilia ¿cómo está el panorama? ¿hay un decreto nacional vigente de pausa ambiental y ecológica? luego el ministro firma un acuerdo con los interculturales para que eso sea regional departamental ¿se puede Cecilia tener una norma que rige a nivel nacional y otra por fruto de un acuerdo que de alguna manera desestructura esta política de Estado? Cacho quisiera poner rápidamente en contexto lo que acabas de decir el primero de agosto la ABT dijo que todas las quemas en el territorio nacional es decir lo dijo antes que a partir del primero de agosto todas las quemas en el territorio nacional eran ilegales ese fue el comunicado de la ABT es su competencia decir eso luego vino una semana después la declaración de emergencia climática no sé si lo recuerdan y luego una semana después vino la declaratoria la pausa ambiental que es uno de los dos decretos y el otro la subida de multas ok entonces quiero mostrar esto porque lo que vemos es que se dicen y hace pocas horas el desastre ambiental la declaratoria de desastre ambiental nada de esto detiene los incendios nada de esto ha significado ni siquiera una bajada relativa mucho menos significativa de los incendios o sea que es un estado es perpéntico que no logra hacer cumplir lo que dice es un yo no he visto estado más aparente que el estado plurinacional en términos de control de la ilegalidad en este país no es solo los incendios es el contrabando es el oro ilegal es el narcotráfico en fin aquí nadie puede controlar nada lo que sí pueden hacer es repartir tierras derechos mineros hasta eso les da pero para controlar la ilegalidad con respecto a eso no ahora bien al punto realmente lo que ha pasado es que el gobierno ha dictado una pausa ecológica diciendo lo mismo que el ABT nada de quemas ya legales en este país estaba redundando si quieres era como rizar el rizo pero resulta que un día antes que la declaratoria de desastre nacional que es un pedido clamoroso de ayuda y una declaratoria de que el estado central ha sido sobrepasado y que necesitamos ayuda internacional piden con una mano ayuda y con la otra mano están firmando un acuerdo con federaciones de campesinos de Rurinavac y de Yucumo que están en Beni que son fronterizas con la paz para que haya como tú bien decías una especie de excepción le llaman regionalización muy eufemísticamente para que ellos sí puedan seguir chaqueando con quema ojo que se puede chaquear sin quema y eso es muy importante decirlo porque aquí hay alternativas pero bueno y de hecho es en Alto Beni y en Palos Blancos ahí un poco muy cerquita podrían aprender no hay problema pero no lo que le imponen las bases sociales al MAS y el MAS no tiene la fuerza el gobierno de decir no es que pueden seguir quemando Cacho Amalia ese lugar está como toda la cuenca amazónica con una sequía pero histórica y claro con esa sequía en ese lugar toda esa masa boscosa porque es un lugar de pie de monte se constituye en material combustible está seco es material combustible entonces tú un achaqueo que se te va de control que es lo que ha estado pasando en todo el resto del país y se causa un incendio forestal que no se puede detener como ya han dicho los bomberos españoles este tipo de incendios con Monteverde de sexta generación los vimos por primera vez en el 2019 no se pueden detener o sea lo único que los apaga es que ya mueren porque quemaron todo lo que había que quemar o la lluvia y un par de cosas así entonces es una enorme irresponsabilidad no permitir quemas en un lugar que está en plena sequía y que tiene todo este material combustible alrededor termino tres áreas protegidas la más importante el Madrid en el norte de La Paz está muy cerca es decir ese fuego puede irse hasta ahí por lo que digo entonces hay un corredor de material combustible y también la estación biológica del Beni y el Pilón Lajas áreas protegidas súper importantes y bueno acá se nos ocurre el festival de usted nomás puede quemar porque es mi base social esto es inaceptable Amalia por favor no inaceptable siete millones es más de la mitad de los incendios en el Brasil el Brasil es un para dar una una proporción es algo horroroso que está ocurriendo en el país es un crimen es un ecocidio y acá hay responsables ahora el gobierno mandó una ley que dice tiene la intención perdón de mandar una ley para aumentar de cinco a diez años la prohibición de que estos territorios porque son tan grandes que ya son territorios incendiados no se entreguen a particulares en ese tiempo es decir la prohibición era cinco años ahora va a ser diez años pero significa que esa es la intención la gente la ocupa y espera diez años en diez años te dan los papeles Amalia esa esa idea está en nuestro proyecto de ley que cronológicamente está presentado el año pasado menos mal que hay pruebas y no es tanto aquí por la autoría pero quiero decir que nosotros hemos tratado de hacer un trabajo serio por ejemplo no andamos queriendo abrogar normas incendiarias así una por una creando vacíos legales a ver esto hay que abordarlo seriamente es así nuestra posición y hemos presentado un proyecto de ley 003 desde el año pasado que lo venimos trabajando y ahora estamos en plena negociación para ver si puede haber uno solo del Senado está bien difícil la cosa francamente en eso estamos en estas horas el otro proyecto de ley es el 022 de senador Andrónico ahí dejamos establecido ya este mecanismo como uno de los que corta un incentivo perverso de raíz pero de raíz y lo que tú estás diciendo es clave la temporalidad en la pausa ecológica el gobierno dijo 5 años y solamente les comento que la gente del gobierno que ha generado la pausa ecológica nos pidió nuestro proyecto de ley se lo mandamos porque francamente en estas cosas hay que compartir desesperadamente para ver qué sale pero hay que también dejar en claro que lo mejor es que salgan las cosas enteras y no de a pedazos francamente porque así no se va a resolver todo pero bueno entonces les mandamos y ellos lo acotaron a 5 años y claro como tú dices no tiene pues el efecto deseado el efecto deseado es una inmovilización en serio en nuestro caso es indefinida y se puede evaluar después según ecosistemas porque hay ecosistemas que no se regeneran en este caso la regeneración es digamos la propia naturaleza haciendo su trabajo la restauración es cuando intervienes pero en muchos casos hay no sé necesitas 100 años qué sentido tiene hablar de 5 o de 10 años esto es un engaño hay que dejarlo bien claro y lo que hay que hacer si realmente quieren ser serios es eliminar las causas profundas de los incendios no es sólo apagar incendios que lo es sino que resolver las causas profundas y si tú me preguntas a mí cuál es la causa profunda de esto en el fondo es una visión de desarrollo completamente insostenible de Bolivia con un componente insostenible del agro que ha estado siendo promovido como que el desarrollo es equivalente a la deforestación se acuerdan de Álvaro García Linera diciendo que las áreas protegidas eran inventos de los gringos que porque tenemos que proteger nuestros bosques para ellos no entendía que era para nosotros para nuestra agua toda la agenda patriótica implicaba y proponía millones de hectáreas de ampliación de la frontera agropecuaria normalmente a costa del bosque nunca se han hecho problema toda la política por ejemplo del azúcar en el norte de La Paz fallida y deforestadora del área más biodiverso del mundo entero la palma africana están ahí los plantines para eso si hay plata meten plantines quieren otro monocultivo además del de la soya ahora para disque reemplazar las importaciones de diésel pero eso va a demorar no sé 10 años hasta que crezca la palma y van a haber deforestado un bosque maravilloso lleno de oportunidades económicas para eso y obviamente también está la ganadería china que no les importa si es en las pasturas naturales del Beni donde sería sostenible o a costa del bosque y lo mismo con cultivos ya más tradicionales como la soya siempre es a costa del bosque bueno entonces ahí está para mí la causa digamos fundamental de todo esto y termino 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 diciendo que es importante que se entienda también que los interculturales que han estado por los datos que tenemos incendiando tierras fiscales ¿no? para que luego se entreguen como sí ha pasado en el chore podemos probar que lo han logrado en el caso del chore que es una reserva forestal además en esos casos inclusive a veces no tiene nada que ver con producción y la fundación tierra lo ha dicho menos del 10% de la tierra desmontada con pretexto de producción de alimentos se utiliza para cultivar alimentos y más bien para hacer especulación de la tierra o sea esto es horrendo por donde se lo vea Cecilia la última por favor hay una audiencia que ha solicitado la Defensoría del Pueblo a propósito de los incendios ¿de qué se trata? acaba de comenzar una audiencia que tiene que ver con la acción popular que ha presentado la Defensoría del Pueblo contra muchas autoridades del Poder Ejecutivo por los incendios por incumplimiento de deberes y bueno nosotros estamos presentes nos hemos adherido con un amicus como se dice una opinión en que estamos pidiendo que el juez dé como procedente esta acción popular y se inician las consideraciones judiciales respectivas contra las autoridades esta es una medida estamos uniéndonos a otra medida que está planteando el señor Cajías de la sociedad civil contra funcionarios del ABT que deberían rendir también cuenta incluso con sus bienes por el daño que le están haciendo a este país al incumplir sus deberes fundamentales como funcionarios públicos ese es otro elemento que tenemos en nuestra ley que realmente si un funcionario omite hacer lo que tiene que hacer y le genera un daño irreparable a bienes comunes en Bolivia pues eso tiene que ver con una digamos eso se está introduciendo en uno de los artículos del código penal así que estamos en eso Amalia hay muchas iniciativas hay quien está planteando también María José Salazar y otras personas más juicio de responsabilidades si habrá tiempo para todo eso ahora lo que hay que hacer es evitar que los fuegos ahora continúen en La Paz como fue el año pasado el año pasado los incendios en La Paz vinieron después de los de Santa Cruz así que hay que evitar que estas ocho millones y pico de hectáreas aumenten todavía más porque no sé qué cantidad de millones que se pueden quemar en el lugar más biodiverso del mundo entero que está en nuestro departamento en La Paz en el norte de La Paz bueno qué bien por la Defensoría del Pueblo qué bien realmente bueno Cecilia te mando un abrazo Cacho ¿quieres alguna yapita? no me queda claro esta advertencia que hace Cecilia de que puede incendiarse ahora el departamento de La Paz sobre todo en el norte de la región realmente es preocupante muchas gracias Cecilia por tu tiempo con nosotros y estaremos atentos a ver qué qué decisiones toman en relación a la audiencia con el Defensor del Pueblo muchas gracias no la agradecida soy yo gracias por dar espacio a estos temas aunque están encima de nosotros pero hay que analizarlos y ojalá encontrarle salidas que al final de eso se trata un abrazo a ambos hasta la próxima bueno vamos a hablar de México hoy día se posesiona la primera presidenta mujer de la República Mexicana Cacho se trata de Claudia Schembao es del partido Morena del mismo partido del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador la ceremonia ha sido digamos muy muy ostentosa pero hay que también hablar de los presentes y de los ausentes empezando por nuestro presidente que no ha estado en el acto de posesión de la primera presidenta en la historia de México por el tema de los incendios ha representado al país la canciller Celinda Sosa tampoco ha estado el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha enviado en su representación a su esposa a la señora Jill Biden y tampoco el rey de España que como tú sabes Amalia ha habido toda una controversia por el tema de lo que no le invitaron entonces finalmente ningún representante oficial del gobierno español o de la realeza española estuvo ha estado en la posesión de Claudia Sheinbaum que tiene digamos unos niveles altos de esperanza de como decía Andrés Gómez cuando lo entrevistamos el fin de semana de feminización de la política entonces parece que ese va a ser uno de sus acicates en su gestión y habrá que ver si toma distancia tiene un estilo distinto una impronta suya a la hora de conducir su país digamos diferente a la que tuvo Andrés Manuel López Obrador durante este sexenio que termina esta jornada en México se hizo una revolución para que no exista la reelección por eso el mandato es largo de seis años pero no hay reelección y Manuel López Obrador no pudo no pudo modificar eso pero el partido Morena su partido puede estar de manera indefinida como así lo estuvo el partido de la revolución el llamado partido de la revolución que deja López Obrador una reforma en la justicia habrá elección popular de los jueces igual que en Bolivia con ese mecanismo todos los jueces serán de Morena y con eso la dictadura de Morena se va a consolidar bueno Cacho un abrazo nos despedimos será hasta la próxima Amalia que tengas buena jornada aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente que salga a la próxima y hasta la próxima